La Defensoría de los Habitantes inició este martes con una gira de trabajo en la zona sur del país para conocer el estado actual de los centros hospitalarios periféricos, las necesidades en cuanto a recurso humano, especialistas, calidad de atención a las personas usuarias, la visión de la Junta de Salud y las ofertas y debilidades del funcionamiento de la red hospitalaria de esta parte del sur de Costa Rica. Los hospitales que se abarcarán en esta intervención son el Tomás Casas-Cazajud de Ciudad Cortés, el Hospital Ciudad Neili, el Hospital Juana Pirola en Zambito y el Hospital Manuel Mora de Golfito. Previamente a este trabajo de campo se solicitó a los cuatro hospitales con el propósito de tener mayores elementos técnicos que permitan analizar con mayor profundidad el sistema de atención médica en la región. Se requirió información sobre listas de espera y necesidades de especialistas y equipamiento, entre otros datos. En el marco de la investigación sobre la red del sistema de salud de la zona sur del país, esta semana la Defensoría de los Habitantes estará visitando cada uno de los hospitales, los cuatro hospitales que conforman la red. Nuestros objetivos son varios. Vamos a tener una conversación técnica con los equipos médicos, tanto la dirección del hospital como las jefaturas, y nos vamos a reunir con las juntas de salud de cada hospital. Nuestro interés es conocer de primera mano cuáles son las necesidades, cuáles son las debilidades que tiene cada hospital, y cómo esas necesidades y debilidades explican las listas de espera, no solo de esos pequeños hospitales, sino del Hospital Escalante Pradilla. En el caso del Hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón, en el mes de abril anterior la Defensoría de los Habitantes llevó a cabo un proceso de rendición de cuentas en relación con la gestión de las listas de espera. En esta oportunidad se estará realizando una evaluación cualitativa de la salud ocupacional en ese centro, con la participación de un grupo de funcionarios de ese hospital y el apoyo de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. Entre los datos de los que se dispone la Defensoría a la fecha y que serán analizados en las visitas que se realizarán, también destaca, por ejemplo, que en el Hospital Tomás Casas no se cuenta con un profesional en gastroenterología, ni dermatólogo, ni urólogo, medicina familiar, ni medicina de trabajo. En cuanto a equipamiento se requiere la reparación de un mamógrafo, se realizan gestiones para la reparación de los aires acondicionados de la sala de operaciones. En el caso del Hospital Golfito, no se cuenta con especialistas en medicina de trabajo, medicina familiar, optometrista, audiólogo, odontología general avanzada. Del resto de los especialistas se cuenta con solamente un profesional. En cuanto a equipos, se están buscando los recursos a nivel externo para adquirir un mamógrafo y la readecuación del espacio físico. Durante esta semana, personal técnico de defensa de la Defensoría tendrá sesiones de trabajo con autoridades de cada uno de los centros médicos, inspecciones y registrará todo lo encontrado con la finalidad de elaborar un informe con recomendaciones dirigido a la Casa Costarricense Seguro Social, buscando identificar oportunidades de mejora de los servicios y de la atención de los habitantes de la zona sur del país.